Don't fall, things like fiction Hey, chino, hey, hey, don't, chino, hey, chino, don't, hey, hey Gucci, Gucci, Prada, Prada, pura Jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana, más dinero, quiere pacas Louie, Doge en Gabbana, 100 cartuchos de banana Gucci, Gucci, Prada, Prada, pura Jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana, más dinero, quiere pacas Louie, Doge en Gabbana, 100 cartuchos de banana Chico, estoy haciendo bien, para que me vaya bien Cada vez que hago un peso, miro al cielo y digo amén Algo estoy haciendo bien, para que me vaya bien Cada vez que pega el tiro, miro al cielo y digo amén Ando Gucci, ando al 100, en el punto desde ayer Hago feria, hago papeles, todo lo que yo sé hacer Estoy trapeando, estoy trapeando todo el día Estoy bateando de la blanca en la cocina Todo el día cocinando, a él le faltan pilas Este año me voy de gira Si pegamos no tenemos que vender ya cocaína Chindo el don va para arriba Pónganse todos bien pilas Si pegamos este año nos vamos todos para arriba Gucci, Gucci, Prada, Prada, pura Jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana, más dinero, quiere pacas Louis Doge en Gabbana, 100 cartuchos de bananas Gucci, Gucci, Prada, Prada, pura Jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana, más dinero, quiere pacas Louis Doge en Gabbana, 100 cartuchos de bananas Cocodrilos mis amigos, cocodrilos bordadito Es Victoria el calzuncito, mamacita traigo filo Con bollito nevadito, lo que fuma mi sobrino Dime tío, punta el tiro, quieren boloso y padrino Toque caro, huele a pino, de la Hydro como chino Portellita quiero vino, hacer billetes mi camino Un gallito, un perico, con permiso voy pa' arriba Siete libras a la prensa, diez macetas de sativa Caloneando mi dinero, un milloncito en la mira Trece tiros en la nina, un cuadrito a la tina Lavadita, sabor piña, panochita, limpiecita Pelo largo, bien bonita, puro Louis la morrita Tiro línea, suavecito, si te jalas, siento rico Pura escama, el cuadrito, te lo doblo en un ratito La ganancia, para arriba, el estilo, se nos mira Usa Gucci, Carolina, puro Herrera, trae la niña Se los echo en la mejilla, me dice que maravilla La pongo a rezar y no le duelen las rodillas Quieren power en el whip it, whip it, whip it, whip it Pues la azoto como biche, se le vuelve un fetiche Centenario en mi cuello, ropa de diseño Pa' pop nuevos uso, pues yo lujo bello Muevo cuadros, muevo cuadros, si tú sabes ello Fama ya tenemos, por los noticieros Perico, lavada, me pide, le mama Segramo, la cama, tafili, mi escuadra Te parto, puta cara, los tiro en la cara Tu jevo, me dice, calla, y no me dice nada Perico, lavada, me pide, le mama Segramo, la cama, tafili, mi escuadra Te parto, puta cara, los tiro en la cara Tu jevo, me dice, calla, y no me dice nada Andas jugando y no te mides Vida patrón, mi chamaco no te enchile Aquí ninguno gime, no andamos con rodeos Hay ventana a la tira, ya nos topan de culeros Simón aquí de huevos, la ciudad de las montañas Con el chino el ton, con el peyton que esperabas Cocodrilo en el agua, andamos en la jugada Si me encuentro negociando es con mi puta operada Guchi, Gucci, Prada, Prada Pura jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana Más dinero, quiere pacas Louis Doge en Gabbana, cien cartuchos de bananas Gucci Gucci Prada Prada, pura Jairo de la cara Ella quiere que se los aviente todos en la cara Tracas, tracas, quiere lana, más dinero, quiere pacas Louis Doge en Gabbana, cien cartuchos de bananas Chino Louis Doge